¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. Vale, a ver, a... Debería pillar más fósiles, supongo, porque tengo más fósiles como esta. A ver, calla. Salte aquí un segundo. Deberían estar todos investigadísimos. Falta esto, que ahora sí que puedo. 66. Vamos a hacerlo todo. Cheto el Cerasotaurus, tíos. Vamos a mandar una expediciao. A pillar... No hay nada más en todo el mundo. Solo hay esto. Ay, ¿qué tenemos aquí? Juego hay algunos aurus. Vamos a pillar los primeros de casa. 60.000. ¿Y esto cuánto vale? 105.000. Vale. Canadá. Ok. Venga, helicóptero hasta Canadá. Easy. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Operaciones, novedad. Estación contra las tormentas. Supongo que hay que ir haciéndolo todo lo que sale, ¿no? Esto lo pondremos... O sea, aquí ni de coña va a caber. Lo pondremos por aquí. Pam, 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 pam. Easy. ¡Hombre, Adrián! Puto amo, tío. Muchas gracias por ese sub regalado. A Pau Cooper. Bienvenido, Pau. A la familia, tío. Adrián, muchas gracias, tío. Pueden ser los 26 subs regalados. Madre mía. Pon miradores para obtener beneficios. Miradores, ¿dónde? A ver. ¿Encercado eso? Eh. Hay un nuevo trabajo disponible. Y conozco a la persona idónea para él. ¿Quién? ¿Yo? Ni se vaya a ocurrir poner carnívoros con herbívoros, eh. Hombre, ya. Coño, ya. Ya. Lo sé. Haz tú. Me das por los bits. Sí, sí. Hombre, ya. Vale. Usa el centro de inspecciones para descentrar un fósil de herbívoro pequeño o mediano. No voy a darlo a aceptar porque igual es lo que se viene. Será fácil. Me voy a hacer el entretenimiento. ¿Dónde están los miradores? Cercas, tal. Miradores. Ah. Galería mirador, tú. Esto se pone dentro. Hola, menos 13. Hola, gente. Ah, se pone por la valla. Ha pasado un tiempito sin presentarme, pero es que la U y el trabajo me tienen pegado. No pasa nada, God's Heart Hunter. Agarras por los 50 bits, tío. Lo importante es que hagas lo importante. Luego aquí estamos para divertirnos, tío. Gracias por los 50 bits. Y Ecturris. Bienvenido, tío. Muchas gracias. Ecturris, putísimo amo, tío. Muchas, muchas gracias, Ecturris. Por ese prime. Gente, no quiero cagarla. ¿Esto cómo se pone bien? Porque no sé si lo que ve es la flecha o lo que ve es... Lo que ve es el campo de visión, supongo, ¿no? Esto va así, supongo. Y lo otro es el camino. Esto va así, ¿no? Tiene toda la pinta. ¿La flecha para atrás? Cuanto más dentro, mejor miran. Cuanto más dentro, mejor miran. ¿What? ¿Cuánto más dentro? La flecha para afuera. ¿Cuánto más dentro de qué? ¿Esto dices? Ah, vale. Ah, ya. Pues lo pondré aquí. Y el camino, atravesando la valla... Hay que hacer aquí una puerta. Entonces. Ya me la has liado, tú. ¿Te puedo hacer aquí una puerta ahora? Cercados. Puerta. Aquí, por ejemplo. Y ponemos camino. ¿What? ¿Cómo que ha obstruido? Cacho desgraciado. Consigue fósil pequeño. Mira, ves, lo sabía. ¡Madre mía, Adrián! ¡Por Dios! Vamos a fósiles. A ver, espera un segundo. Me han hablado bien de la expedición. Has convertido a la división de ciencia en la... No se podía poner ahí, ¿verdad? Fuera de la valla. Claro. Y a ti también, claro. Menos 13, tengo miedo. Es cuestión de prioridades. Puto, people in the night, tú. Me has trolleado. Cuanto más dentro, mejor miran. Y hueve, puta. Pero yo no hice nada. Te ha regalado el sub, Adrián Rom. Que Adrián también se lo voy a decir ahora. Adrián, muchas gracias, tío. Esos dos subs regalados. Mira todo y quita eso. Lo pones en la valla, no adentro. Ahora lo arreglo. Se dice más para adentro, tú. El cabrón. Ahora lo quito. No os preocupéis, gente. No os preocupéis. Nada se sulfure. Ahora lo demoro y lo pongo bien. Gracias por los bits. Gesapocrifo. Y Godger Hunter, te ha regalado el sub a Adrián Rom. Que está hoy en... A veces se pasa, tío. Se pone ahí en plan on fire, Adrián. Puto, Adrián. Que por cierto, no estaré cuando montáis eso, tío. Que he hablado con Raúl. Muchas gracias, Adrián, por el sub regalado a Godger Hunter, a People in the Night y a Gesapocrifo. Mira, Gesapocrifo. Bien, también venido a la familia, tío. Putos amos todos. Y Fergor1989. Bienvenido. Yo dije que la fecha es el cambio. Ah, bueno, pues no sé quién ha sido, pero... Y hueviputa. El que ha sido. Pues vamos a quitar la puerta esta. De abrirnos. ¿Puedo...? ¿Tengo que darle con demorar también a la puerta? Vale. Y eso también. ¡Eh, no, no, no! ¿Qué cojones? Un día que más avanzado mete a un herbívoro con un carnívoro se ve brutal. Que mete a un carnívoro con un... Bueno, cuando seamos más avanzado, sí, vale. Pero ahora mismo... Este ya venía a escaparse, el desgraciado. Venga, me lo devuelvo en casi todo, en verdad. Vale, cancela. Madre mía, tú. Se abre la valla. Adrián, madre mía, Adrián, tú. Muchas gracias por ese subregalo también a Guillermio. Guillermio, bienvenido a la familia, tío. Adrián, el fucking boss. Vamos a ver el mirador bien puesto, gente. Ahí. ¡Hala! Hostia, no. Todos los árboles en la mierda. Quería llegar a los 30. Ya, estoy muy triste por eso. Quería llegar a los 30. Pues, conseguido, Adrián. Logro desbloqueado, tío. Y sí, es que estoy... Es que ya se lo dije a Raúl que julio precisamente era un mes, tío. Eh, complicado. No hay electricidad aquí. Vamos a poner un poste... Subestación. Tenemos esto, ¿no? No, esto no. Que necesito la otra. Esto. La pongo a... Por aquí no llega desde ningún lado, ¿really? ¿Really? Esto es el máximo que llega. Pues, hala. Y esto aquí... Te voy a poner una de estas. Aquí. Con una de estas me hubiese bastado, entonces. Sí, señor. Vale, pues esto lo pondré. Lo pondremos. Ah, lo puedo cambiar. What? Sí. Coste por... Ah, no. Hala. Vale, perfecto. ¿Y tú? ¿Por qué no tienes corriente? Ahora sí. Vale, se estaba haciendo. ¡Ok! Vale, vale. Alado 24. Muchas gracias por el prime. Alado. Bienvenido, tío. Puto amo. Muchas gracias por ese sub. De verdad. Venido a la familia. Pues nada, Adrián, tío. Ya, lo que te digo. Tenía un julio complicado y... Pues eso. Difícil. Y no ha podido ser. Bueno, no podrá ser, mejor dicho. Vale. A ver, esto... Voy a mirar finanzas. Porque igual ahora estoy ahí. Finanzas. ¿Qué lo tenemos? Finanzas. A ver. Menos 12.000 dólares por minuto. Pierdo 12.000 dólares al puto minuto, tú. Van a ver, contratos. Estrellato. Me voy a dar tu puntuación a una estrella. 200.000. Nuevo contrato. ¿De qué? ¿De entretenimiento? Hola, soy Isaac. He oído muchas cosas buenas. Este lo tengo ya hecho, tío. Estoy a cargo de la división de entretenimiento. ¿De qué sirve el mejor espectáculo del mundo si nadie lo ve? Tengo que investigar uno nuevo. Es una pregunta retórica. Y de lo más obvia. Lo que quiero decir es que necesitamos... Luego Raúl te comentará algo. Llenar las instalaciones. La afluencia trae ingresos, emoción y oportunidades. Se da la oportunidad XD. Luego Raúl te comentará algo que yo, si voy, estaré como dos semanas así. Vale, vale. Ya me lo comentará. Entonces Raúl, gracias por los bits, Adrián. Vale, necesito pillar más esto. Porque esto lo he hecho ya, tío. Lo del 60% pasa que como no tenía la misión todavía, pues a la mierda. Pues pongo más... Voy a hacer más dinos. Supongo que será bueno para el negocio hacer más dinos. Haremos... Hacemos unos cuantos de estos. Que tengo el genoma todo bueno ahora. Incubar. Puedo incubar otro. Incubaremos otro de estos. Vamos a incubar un par... Restaurantes, etc. Y crea más dinosaurios para tener ingresos. Sí, 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 sí. Tiendas también. Háganos visitantes, a ver. Refugio de emergencia. Joder, qué caro, tú. Hotel. La puta hostia. Tienda de regalos... Fui yo quien te dijo que lo pusieras dentro. Era broma. Ahora lo tienes bien puesto. El arco azul ese es la visibilidad. Lo ideal es que rodees el cercado combinando miradores. La incubación de uno de tus dinosaurios ha fallado. Para que pueda observar el paquando cata. Nunca dije que recuperar a los dinosaurios iba a ser fácil. Y pillado la pasta. No todos son dinos. Seguridad y eso. Piensa en visitantes para el dinero. Restaurantes y cosas así para atraerlos. Como el mirador que has puesto. ¿Eras tú, Iván? Qué troll, Iván, tú. Baneado, Iván. Iván, baneado. Vale, pondremos más. De todos modos, a ver qué dice. Seguridad de eso, sí. De todo eso lo voy a ir haciendo. Como el mirador que has puesto. Sí, de eso hay que hacerlo. Pero ha fallado un dinos. No sé si era a propósito o qué. Claro, solo 100% del genoma. Ah, amigo. Las mejores índices de éxito aplicadas al laboratorio. Creación de jamón aumentará la viabilidad. O sea, puedo hacer mejoras, además. Aumentan los costes de incubación las mejoras genéticas. Modificaciones genéticas, perdón. Vale, vale, vale. Vamos a poner esto por aquí. Eh, lo pone solo si lo pongo. Ah, perfecto, mira. Pues... Igual prefiero ponerlo aquí. Restaurante. Pondremos también... La tienda de regalos. Esto siempre da dineros, ¿no? ¿O qué? La pondremos... Restaurante en medio de todo, ¿eh? En medio de donde está la investigación, todo. Claro que sí. Y esto... ¿Aquí no puedo? No, no, ahí no puedo. Pues la pondremos aquí. A ver. Ahí. ¡Hala! ¿Dónde está el camino? Aquí. ¡Tuturú, turú, turú, turú! ¿Cómo que no está el camino opuesto? ¿Me está vacilando? Sí, señoras y señores. ¿Tienen algo en cruz, eh? Aceptar ese contrato fue la decisión correcta. Lo has demostrado. Gracias. De nada. Desde aquí... ¿Ah, qué coño? ¿En serio? Lo que digan por ahí es la ciencia la que nos da el éxito o la ruina. Cierto que a veces las dos cosas. Pero en Isla Matanceros nos estás haciendo quedar bien. Por supuesto. Y eso se merece una recompensa. Vale. Y si ha fallado esto... ¿Qué pasa? Soltar dinosaurio. Soltemos. Vale. Y si ha fallado... ¿Se queda en rojo? Un estrutio mimo. Interesante. Otro dinosaurio que refuerza la idea de un posible vínculo directo con las aves modernas. Esto está jodido de comida, ¿no? Supongo reserva 6 de 10. Voy a poner otro por si acaso. Que si no después pasan hambre y se mueren de hambre y ya verías tú las risas. No puedo... Obstruido porque por la... What? ¿En serio me lo obstruye eso ahí? ¿Todo ese área ocupa eso? ¿Qué coño? Coste de construcción 150.000 dólares. Una puta mierda de estas. ¿Me está vacilando? Ok. A ver. Necesitamos más fósiles. Pero aquí no tengo ninguno. O sea que va a haber que ir... Aquí. Pues ala. Y no tengo ninguna más. ¿En serio? Más centros de expediciones. Más centros de expediciones. Habrá que hacer otros centros de expediciones. Vale. A ver. Porque mejoras no puedo poner nada todavía, ¿no? Requiere investigación. Vale. Que de hecho sí que le puedo poner la de la UCA. Supongo. Velocidad de recarga de la UCA. ¿Puedo comprarla? ¿Lo compro? Todavía no. Supongo que sería buena idea. Es que tengo muy poca pasta, ¿eh? ¿Cómo voy a la de finanzas? ¡Oh, señor! ¡Beneficios! ¡Vamos! Ayouks, parisino. Muchas gracias por el sub, tío. Bienvenido. Ayouks. Puto amo. Bienvenido a la familia, tío. Muchas gracias. Los comederos. ¿Qué hago? ¿Pongo más? Coloca la comida en el mirador. Ah, es verdad, tú. Y esto hace que coman más. ¿Pero lo puedo mover? No creo que lo pueda mover, ¿no? No creo que lo pueda mover. Sí, sí, sí. Es verdad. La comida en el mirador es muy buena idea, claro. Pondré uno aquí y el otro lo romperé. Lo que hemos creado es que no pueda... Bueno, lo voy a dejar. Llega. 50.000 dólares de beneficios por minuto. Vale. Intentaremos. Estoy en 22.000. Hay que multiplicar por dos. Zuki el Lorac. Muchas gracias por el Prime, Zuki el Lorac. Bienvenido a la familia también, tío. Puto amo. Muchísimas gracias por ese Prime. Bien bueno. Vale. ¿Y esto se queda en rojo, really? Ah, descartar. Vale. Incubar. Podemos hacer otro de estos. Y el Triceratops también lo haremos. Incubaremos. Y haremos un Triceratops. 58 por... 230.000, tú. Ahora estoy generando pasta, así que asumo que no pasa nada. Vale. 23.000. 23.000. Slines. Muchísimas gracias, Slines. Por ese sub. Ese buen Prime. Muchas gracias, Slines. Bienvenido a la familia, tío. Sube los precios de las tiendas cuando puedas. ¿Se puede hacer eso? Qué cheto, ¿no? Ya ves tú. Fiambrera. Vender por 6. Ingreso 72. Puedo subirlo. Vender por... Gastos 4. Lo vendemos por 8. Ya ves. Por 7 creo que renta más, ¿eh? Por 7. Personal. Joder. Vista de gestión, diversión, compras. Vista de gestión. Ah, vale. Vale, 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 vale. Qué... Bru... Hay un montón de... De todo, ¿eh? Ahora genero menos pasta por minuto. No sé muy bien por qué. Marmogiswa. Muchas gracias, tío. Pero el Prime también. Bienvenido a la familia. Muchísimas gracias, tío. Véndelo por el máximo. No hay nadie más con dinosaurios en el planeta. También es verdad. Pero vender un dinosaurio, tío... ¿Puedo saber el precio que tiene un dino? Es verdad, tú. Puedo soltar dinosaurios y luego venderlos. Soltar. Claro, lo que pasa es que tengo que dormirlo, ¿no? Para venderlo. Primero. Después de haber jugado, ¿queréis que el juego vale ese dinero? ¿Este dinero? Estoy todavía aprendiendo, pero... Estoy empezando todavía. Pero vaya, tiene muy buena pinta el juego, ¿eh? Te voy a decir la verdad. Tiene muy, muy buena pinta. Estoy listo para ser incluido en el parque. Triceratops. ¡Uh! Vamos a ver el Triceratops, chaval. Gikaru. Gyakuru. Muchas gracias, Gyakuru. Gyakuro. Por eso es Richard de tercer mes, tío. Ese Triceratops. Qué majestuoso. Gyakos. Hay que hacer más comederos, supongo, ahora. Tengo varios dinos. 36.000. Una Triceratops. Puede que ahora sea mona, pero eso solo durará una semana, más o menos. En serio. Madre mía, tengo unos cuantos dinos ya, ¿eh? ¿Esto cómo está? Reserva 5 de 10. Fresca. ¿Y esto? 9 de 10. Vale. El Triceratops. ¿Cómo has completado ese contrato? ¿Ya lo tengo? Vale, genial. ¿Y si no? Tengo que aumentar todavía lo del genoma. No sé cómo lo voy a hacer, tío. Si no tengo fósiles para aumentar el genoma. Ah, sí, sí que tengo, sí. Esto no tengo nada de este genoma. Este tampoco. Ni este. 74. Vale. Pues haremos el Huayanguno este. No hay nada por extraer. Pues este lo vendemos. Y extraemos este y extraemos esto. Habrá que hacer más centros de expediciones, entonces. ¿Solo uno por isla? Ah, hay más islas. No hagas más comederos. Cada comedero sirve de comida a al menos 7 a 8 dinosaurios y nunca. Los vendes porque te cuesta más hacerlos y no te renta. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale. ¿Cómo puedo ver el...? A ver, espérate. ¿Puedo ver la isla? No. Quiero ver... ¿Diga una estrella? Eso ya lo tengo, una estrella. Tengo casi dos estrellas. ¿Dónde está el...? ¿Ubicaciones? No, ¿dónde está...? Esto, ¿no? Sí, esto. No, esto no. Esto. Cuatro estrellas. Necesita ir a matanceros tres estrellas. Vale, aquí puedo hacer otro... Vale, 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 vale. Pero voy a que chetar esto para poder tener más... Ah, vale. Pues voy a pedir más contratos, entonces. A ver, voy a dar un nuevo contrato. De estos. Siempre es un placer trabajar contigo. Vale. Vamos a subir un poco esto. Usa la cámara del equipo de guardas para hacer una foto de al menos un... ...Strutiumimus bebiendo. Coño, chaval. Buah, eso puede ser complicado. Vale. Menos de un minuto. ¿Pero tengo cámara? ¿Dónde está la cámara? Guarda, guarda. ¿Dónde está la cámara de esto? Equipos... Del sistema de guardas, ha dicho. Cambiar aspectos. Equipo de guardas uno. Yo te recomendaría que te centres en mejorar el genoma de los dinosaurios que ya tienes en... ...Vez de traer más especies nuevas. ¿Sí? ¿Recomiendas eso? Bueno, a ver, yo he pillado los fósiles que encuentre, porque en verdad yo qué sé. Tendría que pillar... O sea, lo importante es pillar los fósiles. Luego ya, pues, se verá. Me ha dicho que use la cámara de los guardas, pero... Nuevo equipo. Después de guardas dos, mierda, igual no hacía falta tú. A ver, a abrir tarjeta. Reparar, reparar. ¿Dónde coño está la cámara de esto? Que conduzca. Conducir un jeep y vas a ver los dinos, ¿en serio? ¿Really? Conduce el vehículo y así le sacas la foto. ¿Really? ¿En serio? ¿What? Pero... ¿Qué dices? Podría atropellar gente. Rifle de dados, hacer fotos... ¡Coño, cuánta gente hay aquí, ¿no? ¿Tengo claxon? Hay un huevo de gente. Que no me extraña por otro lado. Estoy flipando. ¿Qué guapo tú eres? ¿Qué guapo tú eres? Ok. ¿Un que ha dicho bebiendo? ¿Cuál ha dicho? ¿Este o el otro? Estos pequeños, ¿no? Se prevé una tormenta. ¿Se prevé una tormenta? No jodas. ¿Qué hago? Sí, se prevé una tormenta. ¿Va a beber? ¡Bebe! No te enfades, tú. Vale, nada. Volveré a intentarlo. ¡Bebe! ¿Queréis beber, cacho cabrones? ¿Tú vas a beber? A ver, hasta la puedo vender. Cobrar recompensa. Y tú que beba el otro. ¿Vas a beber tú o qué? Repetición de especie, ¿no? Espera, tengo el bicho. ¿Por qué no se pone? ¿Puedes poner? Acosador. ¿Te puedes poner a beber, loco? Ahora bebe el otro, tú. Necesito que te pongas a beber. Dios. Necesito que se ponga el pequeño a beber. Este me sigue en el coche. Estoy flipando. Que me voy al agua, que me voy al agua. Estoy flipando. Mirad el tiempo. Mirad los árboles. Cómo cae la lluvia por las palmeras. Qué puta pasada. Estoy flipando, tú. O sea, tienes aquí rollo primera persona y todo. Pesad que ya todo gestión de recursos. ¿Va a beber? ¿Bebes? ¿Me puedes dar la recompensa que está bebiendo? ¿Por qué no me da la recompensa si está bebiendo? Ahora. No. Ahora. Vale. Contrato completado. 200.000 paparazzi. Vale, 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 vale. No sé cómo agradecértelo. Así que no lo voy a hacer. Ah, muy bien. Hola, menos 13. Hace tiempo que no me pasaba por aquí. Me gusta mucho tu nuevo look dejándote el pelo largo. Un beso trae. Siempre tuyo, Revena. ¡Hombre, Reve! Madre mía, Reve. Gracias por los 5 euros, Reve. ¿Te has comprado una cámara ya o qué, tío? Digo, ¿qué cojones? ¿Qué tal, tío? Gracias por esos 5 euros. Morfeo, mira. A ver, ¿te puedes cerrar? Morfeo, mira que eres feo. Muchas gracias por el sub, tío. Puto amo. Muchísimas gracias por ese... Bienvenido a la familia, Morfeo. Mira que eres feo. Sí que era feo, sí. Pobre Lorenz Fishburne. También nos vamos a meter con él. A ver, tíos. Podría atropellar a la gente. Que no se quiera hacerlo, ¿vale? Pero lo digo para ir con mucho cuidado. O dar full gas y que se aparten. Porque no les veo muy preocupados. O sea, de que vaya por jeep yo por aquí en la mitad. Enfermedad contraída. Enfermedad contraída. Oye, soy Isaac. ¿Cómo vas? Tengo algo guay en lo que deberías participar. Así que dicho queda. Ven a ayudar al equipo ganador. El mío. El mío. Este es un flipao, el tío. Este es el Isaac. Zulueta 22. Muchas gracias, tío. Por ese Prime también. Bienvenido. Muchas gracias por el sub. Bienvenido a la familia. Me decís que vaya full que no atropello. Vale. 10-0 blinks. Que no les puedo atropellar. Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Puedo optimizar las tiendas si les subes o les bajas los precios abajo? Sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Se apartan cuando los vas a atropellar. O sea, que no es posible atropellar. Vale, perfecto. Vale. A ver, 50% pues ya lo tengo ya, tío. Un millón. Claro, pero si ya lo tengo, ¿ahora qué pasa? Me lo dan automáticamente la misión. Porque, o sea, la pasta. Me encanta el espectáculo y con estos dinosaurios tenemos uno como ningún otro en el mundo. Los parques temáticos dependen de la gente que atraemos. ¿Y qué es más atractivo que dinosaurios nuevos? Yo, está claro. No, ahora en serio. Enmarcha unos dinosaurios recién hechos. Resfriado común. No sé qué es peor. Si tratar a estas criaturas como materia prima o exponerlos como curiosidades. ¿Y cómo lo curo? Ayuda, medicación. Madre mía, tienes que ocuparte de un dinosaurio enfermo. No lo hagas esperar. O tendrás que ocuparte de lo que ocurra después. De la muerte. Los dinos pueden encontrar enfermedades que pongan en peligro su salud. Usa M para ver el mapa y localizar rápidamente los brotes de enfermedad. Vale. Selecciona un equipo. Ah. Vale. Para medicar manualmente a los dinosaurios enfermos. O viene a ser una tarea para medicarlos. Voy a hacer una tarea para que lo quiera ver desde fuera. Ah, no, no. ¿Qué coño con el rifle? Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Vamos a volver a coger el control del coche. Dios, qué brutal tú. Conducir vehículo. Vamos a probar a ir a full. ¡Señores! Buah, le he dado a la señora, le he dado que lo flipas, eh. ¡Uh! La zona de carnívoros, sí, la voy a hacer. No te preocupes, Aztu, que la voy a hacer. Ya me han puesto la misión. Donk Asat. Muchas gracias por el Prime Donk Asat, tío. Puto amo. Eh, no, no, no. What? Conducir vehículo. Vale, a ver, dardo. R. Tienes que medicar a ese animal, si quieres salvarlo. Fallo registrado. ¿Y esa caída, tú? ...y medio añito. Preparándome para mi, cono raro y su valor incalculable. Confirmado éxito del tratamiento. ¡Guapo, tú! ¡Míralo! Puto amo, loco. Ya ves. Mactube69, muchas gracias, tío, por ese cuarto mes. Dos meses más y medio añito. Sí señor, tío. Dos meses más y siguiente icono desbloqueado. ¿Se vuelven para base ellos solos o qué? Pues lo dejo ahí. Yo qué sé. Muchas gracias, Mactube69. Por ese cuatro mesazo. Icono raro y el valor incalculable. No lo digamos eso muy alto, tío. Que hay gente que ha querido venderlo. Y si es por decirlo demasiado, ¿sabes? La peña luego va e intenta venderlos. ¿Eh? Nos acaba de surgir una oferta. No la descuides. Oye, tengo que dar las tres estrellas, ¿eh? Vale, sube ciencia, sube entretenimiento y baja un poco seguridad. Seguridad está un poco en la mierda, os voy a decir la verdad. ¿Cinco estrellas? Cinco estrellas. Me queda un huevo para pillar eso, tíos. ¿Estamos locos? A ver. Aquí no hay nada. O sea, no puedo... Ah, bueno, pero puedo volver a los mismos, claro. Vale, pues iremos a... A ver, ¿hay alguno que tenga, tíos? ¿Algún fósil que tenga? O sea, ¿algún genoma que lo tenga? ¿Al 60? Investigación, ¿dónde tengo el genoma? Base de datos de... No, eso es en la... Ah, vale, eso es aquí, espérate. Eh, aquí. A ver, ¿alguno que tenga más bajo del 60? El Triceratops, vale, perfecto. Pues a ver si encuentro uno de Triceratops. O de esto también, de Huallan Gorosaurus. A ver, iremos a uno que sea 100% Triceratops. Creo que había uno por aquí. Este. Parcialmente agotado, vamos a ir allí, sí. Vale. Y a ver si lo puedo subir al 60 y me dan ya ese contrato también. Hay que hacer otro... Otro... Cercado, otro laboratorio de estos. Pero claro, lo tengo que hacer aquí... Voy a hacer toda esta zona carnívoros, creo. Entonces, lo haré... Uf, a ver, vamos a poner esto... Esto como va, la parte de verde, la parte verde para allá. Lo ponemos aquí. Llega la electricidad, si lo pongo ahí. Lo voy a poner a tener que hacer otra. Gira demasiado rápido, tú. Venga. ¿Creéis que llega la electricidad? Yo creo que no. Bueno. Vamos a hacer el cercado. Cercas. Ah, no, que hay que hacer eléctrica. ¿Pero tengo eléctrica? ¿Cómo hago la verja eléctrica? Aquí, aquí. ¿Es esta? Puerta no. Cercas. Sustituir. Desactivado. ¿Cómo hago? Cerca de acero ligera. No, 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 no. ¿Son mejoras? ¿O es de electricidad directamente? No. Cercado. Plataforma mirador. Estación de girosferas. Debe ser esto. Cambiar entre las rectas y los... Dime por el chat que investigues mejoras. Ah, claro. Que hagas camino hacia el mirador y que dispares a los visitantes. Que dispara a los visitantes. Que dispara a los visitantes, tú. ¿Te imaginas? Gracias por los bits. Yan Bedzoso. Gracias por ese sub, tío. Bienvenido. Putísimo. Muchas gracias por ese prime. Muchísimas gracias, tío. Y Rubo One. Gracias por esos 50 bits. Vamos a investigar cosas, tíos. Voy a hacer primero la verja, creo. Porque... Cercados. Voy a investigar... Electrificada. Son diferentes levels. Acero pesado electrificado. Los carnívoros se pueden escapar y se empiezan a comer a la gente. Ya, 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 ya. Es todo un shock. Por cierto, ¿alguna vez tuviste el pelo largo? Sí. ¿Lacio o colocho? ¿Lacio o colocho? ¿Lacio o colocho? Largo, sí. Lo otro no sé qué preguntas. ¿Lacio o colocho? Cuatro minutos. Esto no lo voy a poner, ¿eh? Para el Ceratosaurus este. Bueno, este es muy peligroso porque igual no lo es tanto. Aquí no puedo investigar nada. Cercados. Edificios. A ver. Tienda de ropa. Vale. Tienda de defensa contra tormentas. Solo puedo hacer esto por aquí. Los edificios tenemos aquí varias. Precisión de la UCA. Precisión. Esto igual puede estar bien. Precisión. ¿Para qué? ¿Cuándo te voy de pasta? Tengo poca pasta. No tengo tanta pasta. No tengo tanta pasta. 56 por minuto. Tengo que hacer más miradores. Vale. La verja esa, tíos. No me fío demasiado de esa verja. Les voy a decir la verdad. El helicóptero ha vuelto. Vale. Vamos a ver los fósiles. Triceratops. Un par. Genial. Pues venga. Una calidad muy baja, ¿eh? Pero esto nos dará la misión. Que esto no sé cuánto nos daba de pasta. ¿Qué pone aquí? No tiene camino. ¿Electricidad sí que tiene? Vale, perfecto. Ups. Vamos a poner camino. Es que mira esa mierda, tío. Ala, perfecto. Pues el cercado por ahora será del normal. Es que está bay electrificada. ¿Esto es suficiente para un Ceratosaurus de estos? Igual sí. La misión de sacar al Dino. Ya la he hecho, ya esa. 150.000. No es que sea mucho. Sabana. Sabana. Tu reputación está por las nubes. Por las nubes, dice. Vas a llevar una recompensa de la división de entretenimiento por tu trabajo en Isla Matanceros. 50.000. O sea, que te las has visto con un trabajo como este en el pasado. Por lo que este contrato es de los tuyos. Vale. Hay que vender cosas de expediciones por valor de 150.000. Así que hay que hacer más expediciones. Por ejemplo. Me refería a que si lo tienes liso o rizado XD, por cierto. Ah, liso. Dicen que tienes que investigar más. Sí, sí. En ello estoy. Ah, Godger Hunter. Gracias por los bits, tío. En ello estoy, en ello estoy, en ello estoy. Parcialmente agotado. Parcialmente agotado. Este que pone ahora sigue poniendo lo mismo. Pues iremos ahí. Dios, cuesta la pasta para sacarte ahí cuantos fósiles de mierda. Vale. Podría haber vendido el otro, supongo. Pongo una torre mirador de estas. Ah, no, está bloqueado esto. Requiere investigación. Vale, pues pondré otro de estos quizás. ¿Cómo va la reserva de esto? 3 de 10. Y comen del otro, principalmente. Vale. De Solrex. Muchísimas gracias, de Solrex. Por ese sub, tío. Bienvenido, ese resub. Putísimo. Muchas, muchas gracias, de Solrex. Sí señor, tío. Un mes más. Un mes más. Pues, a ver, voy a hacerlo de la investigación porque creo que es lo que necesitamos. Tengo aquí atajo directo... No me lo dice. Fósiles investigación. ¿De alguna tecla debe ser la I? Porque la M es Maba, por ejemplo, pero es esto. Igual no hay, eh. Vale. Un minuto. Si quiero ver si cuando acabe se me desbloquea esto, aunque no creo. Misión de seguridad en Isla Muerta. Incompleto. Vale. Este sí. No, este tampoco. Isla Pena. Necesito subir la reputación de Isla Pena a la mitad. La reputación de seguridad de Isla Pena casi a la mitad, que debe ser Peña, ¿no? Supongo. Misión de seguridad en Isla Muerta. Buah. O sea, bueno, pues haré esta, eh. Tendrá que valer esa. Y si se come a la gente, pues, ¿qué vamos a hacerle? Los comedoros los puedes rellenar. No es necesario que hagas medio millón. ¿Se pueden rellenar? ¿What? ¿Cómo se rellenan? Con el cam... Con el camión. O sea, con el camión. Con el coche. Que por cierto se han ido. Voy a abrir tarea. Reabastecer alimentador. Sí, señor. Pasa que... Ah, sí, señor. Joder, ya ves. O sea, es mucho más... Vale, es que... No me imagino que sea tan completo. En verdad, es súper... Estoy flipando. Lo que más he flipado ha sido cuando he cogido el coche. Os voy a decir la verdad. O sea, es como si... O sea, no sé. Es como si en Planet Base de repente o en Surviving Mars pasases a ser uno de... No sé, soy flipado, tú. Véalo cómo viene ahora. Lo hace él solo. Ya ves. Vale. El helicóptero ha vuelto. Genial, a ver qué has pillado. Porque tenemos que vender los fósiles. Lo que pasa es que voy a mandarlo a algún otro lado. Porque 150.000, poca broma. Vete para allá. A ver. Pero también sería buena idea probablemente potenciar al tope las especies, ¿no? Este es de súper calidad encima. Creo que voy primero a extraer ADN. Y luego ya iré vendiendo. Cuando llegue a más calidad... Creo que lo haré así, tíos. Para tener mejores dinos, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, me suena. Pasa que me da pena, tíos, al poner edificios cargarme tanto árbol. Os digo la verdad. Pero bueno, supongo que es lo que hay. Vale, tengo ya la verja, ¿no? Sí, verja eléctrica, vale. A ver, esto hay que hacerlo desde dónde. Desde... Desde donde yo quiera. Vale, pues empezaremos por... O sea, no veo una mierda, ¿eh? Empezaremos por aquí. Y podemos ir... Hostia, ¿cómo hago esto de grande? Lo voy a hacer hasta aquí... 20.000, tú. Vale, voy a hacerlo hasta aquí. Me voy a hacer algo muy grande. Eh. Haz camino al mirador insensato. Y también se puede coger el helicóptero, dicen. ¿Qué dices? Puedes moldear el terreno, poner árboles, agua. Allá nacido en eso. Vale. What the fuck? ¿Esto dónde está la unión? Aquí. Vale, cancela. Ahora unimos desde aquí. Pasa que no. A ver, sí, sí, sí. Desde ahí iremos recto para aquí. Perfecto. ¡Sí, señor! Ya tenemos cercado. Puedo modelar el terreno. Funcionando el paisaje. Gracias, Rubo One. A ver. Árboles. Radio. Quitar árboles. Para aquí viene un poco, tíos. Por aquí. Ya ves. Veamos cómo se van los pájaros. ¿Este no puedo quitarlo? ¿Por qué? Vale, ahora. Vamos a poner aquí, quitarlo del medio. Y ponemos árboles por los lados. ¡Yus! Ahí, 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 ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Me ha quedado un poco de selva para que se escondan. Joder, ya ves. Yo creo que es ir a borrar estos de aquí. Un poco. Y cuesta pasa también eliminar, eh. Voy a poner aquí también unos árboles más. Y voy a poner agua, entonces. Aquí en medio, pero si no... Lo que no sé es... ¿Se puede aplanar? ¿Se puede aplanar un poco? Inclinación. Radio. Allanar. Ahí. Ah, esto es la salida. No se puede. Ah, mi hijo. Allanar, suavizar. Ahí, 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 ahí. Vale, 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 vale. Que quede bien, bien. Que quede como... Bueno, ya me entendéis, ¿no? Lo suavizas y queda como si no fuese una rampa construida ahí a pelo. Vale, ahí pondremos un poco de agua. Por aquí. Voy a hacer un radioto grande. Vale. No es muy grande el... Bueno, sí, a ver, tiene mucha zona de árboles. Vale, pues ya tenemos protección electrificada para meter un Ceratosaurus. ¿Lo hacemos? Incubar Dinosaurio. Esto, 80%, eh. Ataque. Piel. Pensaba que ponía fiel, básico. ¡550.000! ¿What? Cuidado con terraformar. No todos los dinos quieren o necesitan la misma cantidad de árboles. ¿Y eso cómo lo sé? Arbusto su espacio abierto. No hace falta que haga los cercados tan grandes. No hace falta. El negocio va bien, pero siempre puede ir mejor. Planteate este contrato. No, no, lo acepto. Lo acepto, lo acepto. Habéis dicho que haga camino hasta el mirador, pero ya tiene camino el mirador. Ya tiene camino ya. Vamos a hacer algún dino más. Vamos a subir los beneficios, tíos. Vamos a incubar otro Triceratops. Es caro de cojones, eh. Entonces igual mejor hacer el Ceratosaurus ahí. Joder. Aquí el Ceratosaurus. Me da un poco de miedo, eh. Que no sea suficientemente segura la cosa. ¿La verja no está cerrada? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Dónde no? Pues sí, lo he hecho todo paso por paso. ¿Dónde no está cerrada la verja? No me trolíes, eh. Yo creo que sí está cerrada. ¿Dónde no está cerrada? ¿Por qué está cerrado? A ver. Vamos a irla así. Vale. Cerrada. Cerrado. Tío, está cerrado. Si lo he hecho todo... Súper manualmente. Dios, que puedo ponerme a nivel de puto suelo, eh. Vale. Cerrado. Cerrado. Es una puta selva. Qué guapo. Y cerrado. Está cerrado. Puertas sí que faltan, ¿sí ves? Puertas sí que faltan. Puertas sí. Ahí sí que la habéis dado. Puerta no hay. Vamos a verla por aquí. Puerta. No, 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 no. Pero la puerta no está electrificada. ¿Necesito puertas electrificadas? ¿Hay puertas electrificadas? Tengo que investigar la puerta electrificada. No había puertas electrificadas. Supongo que no pasa nada entonces. Fósiles tal. Cercas normales, acero pesado. No hay puertas electrificadas. Vale, 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 vale. Lo pondría aquí y quitaría unos pocos árboles porque... Árboles... Eliminar. Estos de aquí un poco. Que si no, no veo nada. Vale, perfecto. Vale, tío. Estoy flipando con el juego, ¿eh? Me está gustando bastante mucho. Sí, 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 sí. Vamos a hacer la cosa esta. Ceratusaurus. Este va a estar tocheto, ¿eh? Incubar. Estoy súper pobre. Pero va a subir los ingresos ahora que lo flipas. A ver si puedo subir, por ejemplo, los precios de la tienda. A ver. Fiambrera. Vender por... 34. Los visitantes bajan. 276. Coste de funcionamiento baja. Total por minuto. 20 dólares tú. Vale, espera, cancela. Ah, se queda en 11. Mierda. Lo dejaré en 9. Cada vez más cara. Vale, esto dejaré con una persona. Y en la... ¿Puedo hacer lo mismo en el restaurante? Supongo, ¿o qué? A ver. Sí. Dinovocados. Comen dinosaurio. 37, 35. Aquí he bajado un poco. Por minuto. 7 dólares un... Tío, 7 dólares comer en un parque de dinosaurios. Joder, está súper bien de precio. Voy a ponerlo a 8. Es más. Ala. Vale. Gana beneficios de ventas de expediciones. Es verdad, tú que tengo que mandar más expediciones. Vamos a mandarla... Pon un comedero. Ah, coño, es verdad. Cierto, cierto, cierto. A ver con los Beats Bookoutre. E Iván antes también. Vamos a hacer más de Triceratops. Estoy todo seco de pasta, ¿eh? Tengo fósiles nuevos, supongo, además. Fósiles. Tenemos... Uh... Para chetarlo bastante. Extra, extra. Esto no tiene nada, ¿no? 120.000. Plata, tú. Y... ¿Ese es el mismo? Extraer. Vamos a poner un comedero por aquí. ¿Pasa que un comedero tiene que ser...? Mira, ¿sabes lo que haré? Pondremos aquí el... Mirador. Voy a poder poner camino ahí. Tengo serias dudas. Pongo aquí el mirador. El camino. A ver si me deja. Espero que sí. ¡Boo! ¡Hijo de puta! Que va. Tiene que ir por... Madre mía. A ver, ¿puedo borrar camino? Demoler camino. ¿Puedo borrar camino? Quizás. Ajá. No puedo hacer el camino para ningún lado. Ok. Hay que demoler esto, tíos. ¿Cuánto pierdo? A ver, espérate. Piero 50.000. Pues nada. Habría que hacerlo aquí. Al lado de la puerta. Aquel demoler. Ya me da pena, ¿eh? Pero... Aceptar, sí. Ala. Vale. Pondré árboles aquí en esta esquina. Ya que los he quitado. Madre mía, qué... Qué... Vale. Y aquí... Borraremos un par... Para que entren bien... Y pondremos el camino... Hasta ahí. Vale. Lo que borraremos serán... Estos árboles de aquí. Bueno, tenemos aquí... El comedero. El endor de los saltos. Ah, que no me daba... No me daba la pasta, chaval. De carnívoros. De cebos vivos. Esto debe ser mucho mejor para la pasta, ¿no? Es más barato. A la peña le dará más pena, supongo. Lo borro por aquí. Ala. Vale. Y ahora lo que haremos será... Soltar al bicho. Si quieres tener una situación en la que estos animales confíen de verdad en ti... Hay ocasiones en las que tendrás que dejarlos sueltos. Y que hagan lo que hacen. Aunque eso signifique que quieran matar. Porque eso es lo que necesitan hacer. Dios, chaval. Ponle electricidad a las vallas y un comedero de cabras y que pon una plataforma. No un mirador o se comen a la gente. ¿Cómo que se comen a la gente? ¿What? Pues no tengo mirador. No tengo plataforma. Pon el de cebos vivos para saciar su instinto de caza. Si no, te la van a liar. ¿En serio? ¿Estás sin electricidad a la valla? Vale, espérate. Mierda. Eso es lo que nos esforzamos por mantener en las islas. Para ello nos aseguramos de que sus... ¿Y cómo no electrifico la valla? Se va a escapar todo. De cierto modo, es como cuidar de los dinosaurios. Solo que con más demandas y menos comprensión. A ver. ¿Estás sin electricidad? ¿En serio? ¿Estás sin electricidad? Esto no está conectado a nada. ¿Cómo le pongo electricidad a la valla? ¿Cómo que no? Está electrificada, ¿no? Tío, me estáis trolleando. Se comen a la gente del... Se comen a la gente del mirador. ¿Qué dices? Tú y yo formamos un equipo alucinante. ¿Eso está electrificado? Yo creo que sí. No me jodas. Tiene que estar... Tiene luz. Mira, consumo. No, espera. Puerta 10. Está apagado. No, espera. Sí, sí, sí. Está comiendo. Se comen a la gente. Ah, que es un mirador de... Igual sí que es un poco risky esto, ¿eh? Ah, que me falta electricidad. Por eso la electricidad. Espera, 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 espera. Vale, espera, espera, espera. Vale, espera, 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 espera. A ver, operaciones. No, operaciones. No, mierda. ¿Dónde está? Electricidad, aquí. No me da. No me da. Muy bien. Me falta un cuarto de millón para poder... Espero que esté tranqui. Lo duermo, lo duermo. Mientras consigo el dinero. Están troleando 13. Pon un comedero que suelte cabras y no el dinero vera a la gente y romperá la valla para cazar. Vale. Lo que quiero... Vale, pues eso ahora lo hago. Eso me lo creo. Pero el mirador... O sea, la torre de altura no puedo ponerla porque no tengo, básicamente. De hecho, para poderla supongo que tengo que investigar. Hay un bicho por aquí. Tengo que investigarla, supongo, ¿no? El Pele. Muchas gracias, El Pele. Por ese Prime. Bienvenido, tío. Puto amo. Muchas, muchas, muchas gracias por ese sub. Bienvenido a la familia. Edificio, será. Por aquí, ¿no? Mección de activos, mejoras eléctricas. Ah, mira, mejoras eléctricas. Aumenta la producción. Coste 100.000. Mira, si esto nos conviene. Vale, vamos a hacer esto. Tres minutos. Lo que voy a hacer va a ser apagar el restaurante o algo, no sé. Pero no puedo hacer... Espacio del inventario. No tengo mejoras para sacar la... Ah, no, eso que me pedía, espérate. El mirador alto que me pide. Ah, sí, investigación. ¿Dónde está? Investigación. Encercados debe ser. Ah, sí. Dos millones, tú. Y todos los centros de investigación. Vale. Entonces rompo esto y pongo... Bueno, romper mejor no, ¿no? Pongo otro. Ahora no me va a dar la pasta, ¿eh? A ver si acaba de investigar eso. Pero está sin energía. Si ahora te ves mal de electricidad, desactiva, por ejemplo, el UCA hasta que lo necesites. 25.000. Tienes que poner un generador pequeño. Una décima parte, tú. Fuice bueno 13. Fuice bueno 13. Gracias por los bits, Alex. Mira la cabra, tú. ¿Dónde vas, loca? Uy. Ya se ha calentado. Y si meto aquí al camión para hacerle fotos, que ni de coña, ¿no? Supongo. Y la cabra. No, mire. Está ahí la cabra, está ahí la cabra. Mira, la cabra viene a buscar al dino. Quiere jugar, la cabra. Hostias. Uy, 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 uy. ¿Qué miras, tú? Está oliendo, está oliendo. ¿Huele la cabra? Sí, la está mirando. Investiga el centro de investigación, tienda de ropa. ¿La va a atacar? Sí, tiene pinta. La cabra ni se inmuta, tú. ¡De un bocado! Y ya está. Y ya está, tú. Socialización, población. Y ya está. zag ¡Suscríbete! Socialización! Socialización! Socialización. нали